Másatlán, Sinaloa, los truenos escucharon, la lluvia empezó a caer y la luz se fue en el Teatro Ángela Peralta por unos instantes. Pero esto no impidió que los cuatro sinaloenses de cuidado, José Adán Pérez, José Manuel Chu, Carlos Osuna y Joel Juanqui ofrecieran un show espectacular en el puerto. En el cierre de la temporada primavera 2018, también puedes leer, ciclo de cine colombiano en Mazatlán, tras el aguacero que cayó en el centro de Mazatlán, hubo dos apagones en el teatro. Primero, la falta de luz fue solo en los pasillos, el segundo abarcó la sección de luces y el recinto quedó a oscuras, la iluminación fue solo con celulares. Pianista Joel Juanqui en su actuación. Foto, Sergio Pérez en ese momento, el tenor Carlos Osuna interpretaba la canción María. Dejó la pieza a medias y comentó que pararía en el show durante unos minutos mientras regresaba a la electricidad. Lea también, todo un éxito la obra Mongo y un ángel esperaremos a que regrese la luz para seguir. Aprovechen para ir por sus carros, dijo Osuna, en referencia a que en esa zona del amachado el agua alcanza un alto nivel. Y así fue, afuera del lugar, el agua ya llegaba hasta las rodillas de la gente. Después de unos minutos se iluminó de nuevo el recinto y siguió la fiesta con los artistas que se sintieron en casa. Derrocharon energía al cantar, bromear y hasta bailar en el escenario al son de la Camerata Mazatlán, bajo la dirección de Percival Álvarez. Los asistentes disfrutaron del evento en el Teatro Ángela Peralta. Foto, Sergio Pérez. La producción de cuatro sinaloenses de cuidado estuvo a cargo de Raúl Rico González y Abril Márquez. Raúl Rico entregó reconocimientos a los sinaloenses. Foto, cortesía Osuna pidió cantar de nuevo María. Al terminar la pieza, los aplausos de la multitud retumbó en el recinto, que lució un lleno total desde la zona VIP, hasta el balcón del tercer nivel, fiesta musical. La fiesta musical inició a las ocho horas. El primero en ofrecer su actuación fue el pianista Joel Juanquí, con la pieza de Dream of Oluen, para luego tomar el escenario Carlos Osuna para cantar Besos Robados. Le siguió José Adán Pérez con Dime que sí, para hacer perfecta la gala, se unieron los tres cantantes para interpretar Perfume de Gardenias, Carlos Osuna. Foto, Sergio Pérez luego que ofreció un popurrí con las obras de Agustín Lara. La parte más esperada llegó con la interpretación de piezas clásicas con de Inés et the Mein Ganzes Herz. Le siguieron largo al Factotum, Barbero de Sevilla, interpretada por José Adán Pérez quien recordó que con esa obra hizo audición con Plácido Domingo. Foto, Sergio Pérez durante las dos horas de show. Incluyeron también el Useval Le Stele, Nessun Dorma, Suit de Leonardo Bernstein, Impossible Dream y New York, New York. Esta última pieza la dedicó Pérez a las personas que luchan por tener un mejor futuro en Estados Unidos. Para concluir el repertorio, los tres cantantes interpretaron My Way, foto, Sergio Pérez. Luego de que se le acabara el repertorio contemplado y ante los aplausos y los gritos del público pidiendo otra canción, deleitaron con cor ingrato, a mi manera, júrame y granada. Para cerrar con broche de oro, se entregaron reconocimientos a los cuatro sinaloenses por hacer historia con su actuación. Foto, cortesía en esta nota, temporada primavera 4 Sinaloenses de Cuidado Teatro Ángela Peralta.